¿Qué vas caminando? No, qué pinche huella, es pinche diablo todo en la verga. ¿Por qué? No hay nada, güey. ¿Qué haces ver, güey? ¿Eh? ¿Quieres hacerte la tienda? Pues sí, algo. ¿Qué cabrón, el corte? ¿Eh? El pinche corte del güero todo estúpido. Lo atusé. ¿Quieren ver de dónde? No, no, no. El pinche güero, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre el bullerismo, güey? Mi cuello. Me retrasa. ¿De recto? No, 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 no. No fue mi intención hacia aquí. Pido disculpas a la gente que ofendí, y a la gente que ofendí, pero qué chiquita madre gorda estúpida. Es todo lo que traje. Gracias, y hasta luego. ¡Voten por mí! ¡Voten por mí!